Hola, hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video, hoy vas a descubrir a como poner lo que es este símbolo, este signo, este logo de verificado en tu perfil de Free Fire. Así que si nos vemos en este canal, te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like, ya que nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100.000, así que suscríbete ahora y pícale al botón de like. La verdad, este tutorial no creo que sea tan largo porque es muy sencillo, de verdad, no tienes que hacer casi nada. Y pues ahora sí, sin más que decir, continuemos con lo que es este video. Pueden ver que en esos momentos yo estoy en lo que es mi cuenta de Free Fire, tal cual. Vamos a irnos a lo que es nuestro perfil y aquí vamos a poner la parte de nuestra descripción. Como pueden ver, yo en estos momentos tengo lo que es la banderita de México y el nombre de México, que si tú no sabes cómo poner tu bandera y personalizarla a tu gusto, si eres de México, de Colombia, de España, de Argentina, de donde tú quieras, la puedes poner. Si no ha sido a ver lo que es este video, te lo estaré dejando ahí arriba para que cuando termines de ver lo que es este tremendo tutorial te pases al otro. O si no, te lo estaré dejando también aquí abajo en la descripción. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es darle clic a editar lo que es nuestro perfil. Y pueden ver que igualmente son, pues, letritas, son códigos hexadecimal que se traducen a colores. Pero bueno, vamos a poner lo que es este signo de verificado. Yo este código que voy a poner ahora mismo lo van a encontrar acá abajo en la descripción. Bueno, simplemente ve en la descripción, vas al link que te dejo ahí, lo copies y lo pegas. ¿Para qué? Para que no se te complique la vida y lo tengas que escribir uno por uno y, pues, claramente, pues, sea mucho más difícil. Simplemente vas a la descripción, lo copias y listo. Así que vamos a pegar lo que es este símbolo que pueden ver que es la V con un color amarillo entre un color. Les voy a explicar aquí un poquillo cómo es que funciona esto. Esto que está entre colores, esto que está acá en la parte del centro, que lo que estoy seleccionando es un color. Aquí lo que estoy seleccionando es otro color. La parte de la I es para poner como el texto en cursiva, si no estoy mal o en negritas. Y, pues, lo demás es parecido, que lo que traduce es ponerle negritas y como un pequeño subrayado, se le podría decir así. Así que no es magia, es simplemente hexadecimal y símbolos, no hay nada más. Entonces, si le damos en aceptar y cerramos esta parte, pueden ver que ya tenemos la V de verificado. De verdad, esto se merece un buen like. Pícale ahora mismo a ese botón de like. Porque esto no lo vas a ver en ningún otro canal. Entonces, pueden ver que ya está toda esta parte. Aquí tú puedes poner literalmente lo que quieras. Le podemos poner, pues, yo en este caso voy a ponerle Kevin32 y cerramos esta parte. Dirás, ¿por qué mi texto se ve así de simple? ¿Por qué no lo puedo modificar? Bueno, ya sacamos un video explicando todo esto a pasos para que puedas ponerlo del color que tú quieras. Y cómo se te antoje la gana. Así que, pues, mira, si nada más queremos aquí poner que sea en negritas o algún cursivo o algo así, lo ponemos y ya está. La verdad, a mí me gustaría que eso subiera un poquillo más al centro, se le podría decir. Vamos a ver si así se puede pasar. Bueno, ahí no está nada mal. Vamos a arreglarlo para que esté, entre comillas, en el centro lo que es... ¡Oh, no, no, no! Lo que esté, lo que es el símbolo de verificado. Y en este caso, pues, lo hice mal, ¿verdad? Pero, pues, ustedes ya lo pueden arreglar literalmente a su gusto. Ponemos Kevin32, lo ponemos así y listo. Ya está medio en el centro, ¿no? ¡Ay, ya se ve mucho mejor! Pero bueno, vieron que este tutorial fue súper pequeño. Espero que de verdad les haya gustado. Muchos me han dicho que quieren que los ayude a crecer en sus redes. Ya sea en YouTube, en Instagram, en Facebook y todo eso. Entonces, yo los voy a ayudar a ustedes paso a paso. Si es que quieres que te diga algunos consejos secretos por privado para que puedas empezar a crecer en tu canal de YouTube. Simplemente mándeme un mensaje en Instagram que está apareciendo aquí en pantallita. O si no, está acá abajo en la descripción. Y dime, ¡Ey, Kevin! Quiero empezar a monetizar lo que más me gusta hacer. Y yo te ayudaré paso a paso, si quieres, por videollamada, por llamada, por texto, como tú me digas. Para que podamos empezar. Y yo te aseguro de que sí o sí creces. Y pues, antes de acabar lo que es este video, quiero mandarle un saludito a todas las personas que comentaron en mi último video un corazoncito verde. Si es que tú quieres que te mande un saludo en mi próximo video, simplemente comenta muchos corazones, haz muchos comentarios de corazoncitos verdes para que les mande un saludo en mi próximo video. Así que quiero mandarle un saludo a El Coco Random, a Brian Powers, a Enrique González, a Cruz Raíz Carlos W, a Yasmín, Bruno Teles, a Saúl Echeverría y a Juan David. Si tú quieres que te mande un saludito, ya sabes qué hacer. Comenta muchos corazoncitos verdes. Y ahora sí, pues, nos vemos en la próxima. Antes de que te vayas, te invito a que vayas a ver lo que es este tremendo videazo y me digas, hey, vengo del video de cómo poner la V de verificado. Pero bueno, nos vemos ahora sí. Bye, bye.